Si sus constantes confesiones las hiciera cualquier otra persona, serían una noticia bomba. Pero lo cierto es que Miley Cyrus ya nos tiene acostumbrados. Y ya muy pocas cosas nos sorprenden de ella. La cantante lo ha confesado en la revista Paper, asegurando que a los 14 años le confesa a sus padres que le gustaban tanto los chicos como las chicas. Pero no es la única celebrity que ha confesado su orientación sexual. La actriz Angelina Jolie es uno de los iconos de la bisexualidad. Siempre ha hablado de sí misma como bisexual. Y la historia sentimental con su novia Jenny fue ampliamente publicada por los medios de comunicación. Todo en ella es creatividad y romper moldes. Así que no nos sorprende demasiado cuando Lady Gaga, en una entrevista en televisión, admitió ser bisexual. La cantante ha sido una gran defensora de los derechos y la visibilidad de los colectivos LGTB. También el protagonista de los Juegos del Hambre, Josh Gatcherson, dijo de sí mismo que se consideraba mayormente heterosexual. Pero que no rechazaba la idea de besar a otro chico. En España, el popular actor de televisión y cine, Paco León, ha hablado varias veces de su sexualidad. No muy claramente se ha definido, pero sí que ha usado la frase Me he cambiado de acera muchas veces en mi vida. Está muy claro que para muchos famosos la bisexualidad es la orientación sexual perfecta.